Carlos, bueno, el campeonato que se avecina es prácticamente todos contra todos, no es sorpresa por supuesto, pero hay que estar mejor preparado porque hay que subir muchas veces a la altura, hay que salir muchas veces de Santa Cruz, pero también hay muchos partidos de local. Sí, la verdad que es muy difícil, un campeonato todo contra todo, hay que ser regular todo el torneo, pero estamos trabajando para eso, estamos preparando para luchar por el torneo, creo que tenemos equipo y tenemos plantel para pelear por el torneo. Ahora, el primer rival es Stronger, es un clasico nacional y de local. Sí, un rival muy duro, complicado, siempre viene a jugar de igual a igual acá, nosotros estamos preparándonos para eso, para empezar con el pie derecho y quedarnos con los tres puntos en casa. Te vas consolidando de a poquito como lateral izquierdo, de titular, pero hay que seguir en ese mismo ritmo, ¿no? Sí, eso es lo que quiero, ¿no? Consolidarme con Oriente, pelear cosas importantes con el club y tratar de seguir mejorando y seguir encaminando para consolidarme, ¿no? Ahora, hay un apoyo que está puesto, La Roca, ¿están así? ¿Te pusieron en Colija o acá en Santa Cruz? No, aquí en Santa Cruz, ¿no? Creo que es algo que lo motiva a uno, ¿no? Así que, nada, trabajar para eso y para seguir ahí, pido ahí en el puesto, ¿no? ¿Sos de Colija Pando y también falas portuguesa? La verdad que sí, ¿no?